bienvenidos a su canal de moda y estilo pregúntenle a Olaya que no que no es Olaya es pregúntenle a Made mi nombre es Madeleine Tavares y hoy estoy acompañada por Olaya Amel en el vídeo de hoy es muy especial y por eso quise invitar a mi niña Olaya bueno realmente ella se metió la idea de este vídeo número 10 era es combinar piezas de mi closet donde ella siempre se adueña ya ustedes verán cómo vas a decir que no si siempre te adueñas claro que no eso es mío y ella es la que se adueña bueno ya ustedes verán cómo ella se adueña de piezas de mi closet y le da su estilo propio que dice ahí para el primer outfit llevo mi falda midi plateada que tanto amo y seguida de temporada todo este verano la combine con mi t-shirt blanco de coca cola y aunque confieso no soy amante de la marca la combinación blanco con rojo me encanta usa mi cangurera azul cielo donde llevo mi cel bueno y nada más creo que no me cabe ni 25 para el motoconcho pero la idea no es cargar sino combinar como ven aquí Olaya no se pudo resistir a mi t-shirt así que en su primera salida con sus amigas lo tomó de mi clóset y lo uso con una falda con tonos neutros y detalles en rojo ella ama los zapatos deportivos porque la comunidad es esencial la mochila es su fiel compañera y lleva todo lo necesario para mi segundo outfit llevo este look casual pero trendy un top estampado floral y pantalón de flecos divertidos este pantalón es un poco audaz y sé no todos lo usarían igual pueden combinarlo con un jean normal sin detalles este lo usé con zapatillas de tiros finos para bajarle un tono y hacerlo menos cargado Olaya se enamoró totalmente de mi top me dijo lo usaré y me quedaré con él y le dije tranquila nena es de mamá igual lo puedes usar cuando quieras así que me dijo este outfit es para el próximo cumpleaños con unos zapatos de tacón ancho se ve genial y aquí vemos como lo luce con una cartera pequeña donde cabe lo esencial que les parece para el outfit número 3 llevé un top de cuadros un poco sexy para mi gusto pero me encantan los cuadros si son blanco y negro mejor un best de tela jean la misma cangurera azul y falda rojo vino la combinación es un poco loca pero me encanta no se puede quedar lo llevo con zapatos de print de leopardo ya ustedes saben verdad que ella no me devolverá este top Olaya es amante a los colores neutros con un toque de color así que simplemente tomó un red jeans tenis azules y lista hermosa verdad señores yo espero que este vídeo le haya gustado porque realmente fue realizado con mucho amor y con mucho esfuerzo porque traer esta muchacha para acá dios mío que estáis pero aquí está ahí sí ahí no hay señores la idea es con este vídeo que ustedes tengan una idea de cómo maximizar su closet de cómo ver las opciones de cogerla del closet de su mamá y ponérselo a ustedes simplemente no se olviden de darle like al vídeo no se olviden de comentar y sobre todo no se olviden de compartirlo porque eso nos ayuda a que esta comunidad pues crezca un poquito más sigan a hola ya en su instagram hola ya marín y síganme a mí en mi instagram como más de tabares ya ustedes saben y si no saben pregúntale a mami que si no saben pregúntale a mami y 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